Es la hora del té para esta familia de tártaros de Crimea, pero uno de ellos falta, el esposo de Elvira. Aktyom Chigoz fue arrestado hace varias semanas, acusado de organizar disturbios, incitar a la violencia y homicidio culposo. Las acusaciones se refieren a los choques entre pro-ucranianos, tártaros y activistas prorrusos de hace un año, cuando Moscú tomó la península de Crimea. Su esposa dice que los cargos fueron inventados con la intención de intimidar a la comunidad tártara. Hoy casi todas las familias tártaras viven con miedo. No nos sentimos seguros en nuestra propia tierra. Hay desapariciones y asesinatos sádicos y violentos. Originarios de la península, los tártaros son musulmanes que constituyen cerca del 13% de la población. Su historia está marcada por la persecución. En 1944, Stalin los expulsó a la fuerza a Asia Central por su presunta colaboración en la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se les permitió regresar recién en los 90, pero aseguran que desde la anexión a Rusia la persecución ha comenzado de nuevo. Ilmi Umerov estima que entre 10.000 y 20.000 tártaros dejaron el territorio, mientras que las desapariciones se han incrementado y cuatro personas han sido halladas muertas en circunstancias no aclaradas. En Rusia no hay libertad de expresión, ni libertad de pensamiento. La lealtad a las autoridades es obligatoria. No se motiva a tener opiniones diferentes, por el contrario, serás perseguido por ello. Esto ha creado algunos problemas para nosotros. En enero, la policía antidisturbios irrumpió en el canal de televisión tártaro ATR. Cerca de 50 policías ingresaron a las estaciones de trabajo interrumpiendo este reporte. Además, incautaron imágenes de los enfrentamientos entre tártaros y prorrusos en febrero pasado. Las recientes leyes anti-extremismo empujaron a ATR hacia la autocensura. El único canal del mundo en lengua tártara incluso evita mencionar que Crimea fue hasta hace un año parte de Ucrania. No tenemos derecho a decir que Crimea está ocupada. No tenemos derecho a dar voz a las personas que convocan las manifestaciones, que están prohibidas por las autoridades. Y nadie tiene el derecho de transmitir ese tipo de situaciones al aire. Lilia recuerda que durante medio siglo los tártaros no tenían derecho a hablar y leer en su idioma. La tragedia de la historia se repite.